Aquí, Sierra 37. Solicito permiso para aterrizar en la plataforma 2. Cambio. Recibido, Sierra 37. Permiso para la aproximación. Equipo de aterrización a la espera. Cambio. Seguido, Sierra 37. Permiso para la aproximación. La incipiente. La incipiente. Se están recuperando arriba. Síganme. Tendrá seguridad. Hay mucho tráfico hoy por aquí. Más de lo habitual. Reclutan unidades de todas partes. La espera es lo que más me desconcierta Ahora que llega todo empieza a activar ¡Pantaos todos, por favor! Sí, como hace un mes Sí, menos a menos Por aquí, señor Lo siento, señor, una formalidad Todo en orden, adelante 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Blazco Tairan! ¡Buscadlo! ¡Estamos en ello, señor! ¡Y vuestro día ha llegado! Y cuando apuntéis con dedo a tu acusador, que sea vuestro vecino, padre. ¡Se lo avisé! ¡Estamos en guerra! ¡Santo que ganaría tiempo! ¡Debimos pararlo! ¡No darles la oportunidad! ¡Ahora tienen las manos manchadas de sangre! ¡Señor! ¡Tenemos actividad sospechosa en el sistema Fly Ray! ¡Quiero señal en directo! ¡Usan los trenes como misiles! ¡A la estación! ¡Los pararemos en seco! ¡Redirige el 549-71! Tenemos tres transportes secuestrados. ¡Varias señales de calor! ¡Puede haber civiles a bordo! ¡Debe de haber civiles a bordo! ¡Ve allí! ¡Y detén esos trenes! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Solo es tuyo! ¡Venga, solo es tuyo! ¡Solo 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 es tuyo! ¡No! ¡Solo es tuyo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!